Seguí perfeccionándote. Estudiá distancia en la Universidad Nacional del Nordeste. Elegí entre una amplia variedad de actividades de posgrado en las áreas de ciencias de la salud, ciencias básicas y aplicadas, ciencias sociales y humanas. Cursadas virtuales a través de nuestras plataformas institucionales de educación a distancia. Encontrá toda la información ingresando a posgrado.une.edu.ar barra oferta virtual 2021. Universidad Nacional del Nordeste. Una universidad al servicio de la región.